Bueno, estamos por aquí de vuelta con un nuevo vídeo. En el día de hoy estamos con un nuevo episodio de la serie de Haciendo Equipos de Suscriptores. En el día de hoy tenemos un nuevo equipo para una persona que os lo ha pedido por aquí por los comentarios. Así que nada, como siempre digo, si queréis que la serie continúe, queréis aparecer, pues lo primero que tenéis que hacer es que tenéis que poner por aquí abajo, por los comentarios, vuestra alineación, vuestro presupuesto y vuestros jugadores. Y nada, una vez hecho eso, los únicos requisitos que tenéis que cumplir es que tenéis que suscribiros, tenéis que dar like y tenéis que compartir el vídeo. Y nada, eso, os dejo con el capítulo de hoy. Y estamos por aquí con el equipo de Aarón Navarro que dice juego 4-2-4 y tengo Michael de 97, Grimaldo de 97, Alaba de 97, Compañía de 97, Onabande de 97, Rolfo, Modric, Henry, Nico González, Mbappé y Nazario de 98. Pues bueno, como no nos dices presupuesto y tal con este auténtico equipazo que tienes, pues vamos a intentar encontrar algunas mejoras que podríamos llegar a hacer en el equipo. Como ya te digo, es un equipazo que es absolutamente de locos. Ya se puede mejorar poquita poquita cosa en este equipo, así que vamos a intentar mejorarlo con lo que se pueda. En la portería, si tienes a Schmeichel, vamos a mantener a Schmeichel, me parece uno de los mejores porteros junto con el Check, Futi. Y Schmeichel me parecen, pues eso, los dos mejores porteros del juego sin ningún tipo de dudas. En el lateral izquierdo dices que tienes a Grimaldo, podríamos llegar a meter aquí a Karchawi, por ejemplo, una opción si quieres llegar a mejorar. Pero de momento, como no me dices el presupuesto que tienes tampoco, manteremos a Grimaldo, que es una carta que yo creo que está bastante bien. Muy, muy completa, obviamente, como todos los Futis, 5 y 5. Bueno, ya estas alturas del juego con todos los Futis que tienes además, es una tontería menciona las estadísticas porque ya todos ellos pues tienen unas estadísticas absolutamente de locos. Grimaldo, pues eso, como ya digo, un lateral muy rápido que sí que defensivamente no tiene la mayor cantidad de play styles, pero bueno, tienes el mapache que no está nada mal. Tiene el de bregar también, o tiene el de regate veloz para incorporarse, tiene muy buen ritmo, tiene buen tiro, buen regate, bueno, buenas estadísticas en general. Así que este Grimaldo lo vamos a mantener de momento. Como primer central, dices que tienes a Lava, obviamente lo mantengo. Para mí, a Lava es uno de los mejores centrales ahora mismo del juego. Este a Lava está muy, muy chetado. Yo cuando me enfrento contra él me da una escase increíble porque es súper rápido, 92 de ritmo, juega muy buen troteo, 96 de pase. Además tiene 97 de defensa y 93 en físico. Es una carta a la que es, vamos, tiene unas estadísticas de locos y con un estilo de química pues se le puede poner casi todo lo importante para los centrales, 99. Tiene leñero que me gusta muchísimo en los centrales. Tiene mapache y tiene tras agresivas que para ser central pues me parecen un combo de play styles muy, muy interesante. Y en el otro central mencionabas que tenías al bueno de Company y bueno, Company puede ser una opción que se mantenga, no es mal defensa ni mucho menos. Pero yo aquí te voy a recomendar un cambio, una carta que puedes llegar a colocar. Obviamente, por ejemplo, hay cartas mejores que este incluso está, por ejemplo, ese Van Dijk de 99 que cuesta una locura. Pero una carta baratita que yo creo que lo va a hacer bastante, bastante bien es este Lauren Blanc de 97. Un central que tiene 90 de ritmo, 98 de defensa, 97 de físico, bastante parecido en estas estadísticas al bueno de Company. Tiene ese mapache, tiene bregar, tienen tras agresivas y tiene Aerial. Lo he puesto ya que no tenías ningún central con Aerial y me parece bastante importante para el tema de defender a los delanteros con Aerial. Entonces, por eso te he puesto por aquí este Blanc porque en cuanto a estadísticas se parece bastante a Company. Y como ya te digo, tienes el Playstyle Plus de Aerial que te puede llegar a venir muy bien ya que ninguno de tus centrales lo tenía. Así que este Blanc, como ya te digo, la recomendación que introducimos por aquí que yo creo que te puede llegar a venir bastante, bastante bien. Si no te gusta, pues siempre puedes mantener a Company sin ningún tipo de problema. En el lateral derecho, dices que tienes a una Barge, es de las mejores laterales en cuanto a media y tal. Muy buen ritmo, muy buena defensa, buen físico aceptable, habría que mejorárselo a esta una Barge ese físico. Luego tiene buen pase, tiene Semapache, tiene Bregar, tiene los centros en plus, tiene la pila para no cansarse. Como ya te digo, en cuanto a laterales sí que es cierto que no andamos demasiado sobrados en cuanto a laterales Futis. Y esta una Barge nos viene bastante bien y por eso la metemos por aquí. En el medio campo mencionas que tienes a Luka Modric, lo vamos a mantener también. Me parece un centrocampista Modric que siempre es muy interesante de tener porque es una carta siempre súper completa. Como ya vemos, 91 de ritmo, 91 de tiro, 98 de pase, 90 de defensa, 90 en físico, 5 y 5. Tiene Mapache, tiene interceptor, tiene rebate con R1. Una carta a la de Modric, como siempre digo, que lo va a hacer muy bien en ataque, lo va a hacer muy bien en defensa también. Bastante completo, sobre todo con ese interceptor y ese Mapache. Para ayudar a ir en la defensa, le metes carta de sombra y volando este Luka Modric sin ningún tipo de duda. Y acompañándole, dices que tienes a Rolfo, pues obviamente vamos a mantener a Rolfo porque me parece una de las cartas. Ya lo dije en su momento cuando salió, su versión Futfantasy daba una scat increíble y esta versión Futi pues tiene que ser aún mejor. Todas las estadísticas por encima de 93 o más. Sobre todo, 95, vamos, quitando el físico en 93, todo 95 o más. Con lo cual, en cuanto a estadísticas va sobradísima hasta Rolfo, le puedes poner el playstyle que tú quieras y lo va a hacer bien. Defensivamente tiene bregar, tiene entradas agresivas, también tiene centros por si en algún momento lo tenemos que utilizar. Así que, oye, vamos a mantener este centro del campo, Rolfo Modric, porque me parece una completa locura. Como extremo izquierdo mencionas que tienes a Titi Henry. No sé si lo utilizas aquí o luego lo cambias, por ejemplo, por Mbappé y los rotas, no sé. Yo lo voy a mantener aquí como extremo izquierdo porque me parece una carta muy interesante. Sí que aquí hay cartas mejores, pero ya son cartas súper caras del estilo. Si tuviera que hacer un cambio aquí por este Henry, sería directamente Ronaldinho. Ronaldinho es una carta carísima que cuesta 4 millones y pico, si no recuerdo mal. Así que este Titi Henry de momento lo mantenemos por aquí, porque tiene 99 de ritmo, 96 de tiro, 91 de pase, 97 de regates. Tiene, sobre todo me gusta que tiene ese regate veloz y tiene el tiro de calidad para meterse hacia adentro y pegarle con calidad, que es de las cosas más chetadas que hay ahora mismo junto con los centros de aerial. Así que este Titi Henry lo vamos a mantener por aquí porque me parece, como ya te digo, una opción muy interesante para entrar y pegarle hacia adentro. Obviamente de la delantera que tienes en Mbappé de 98 en el Real Madrid y Ronaldo Nazario, pues obviamente los vamos a mantener a los dos, ¿vale? Obviamente no voy a cambiar a estos dos jugadores, dos de los mejores jugadores más chetados del juego, sin ningún tipo de dudas. En cuanto a estadísticas, pues no hay demasiado que mencionar. Los dos 99 de ritmo, 98 de tiro para Mbappé, 97, 99 perdón para Ronaldo Nazario. Mbappé tiene un poquito más de pase y tal, pero vamos, los dos delanteros muy, muy interesantes. Los dos con cohete, los dos con tiro de calidad, que es de lo mejor para los delanteros centros. Así que obviamente en cuanto a la delantera, en estas posiciones delantero centro, no iba a cambiar absolutamente nada. Y como extremo derecho decías que tenías al bueno de Nico Domínguez, aquí te voy a recomendar otro cambio que puedes llegar a introducir, que yo creo que te puede venir bien, que es el bueno de Ousmane Dembélé. Aquí también hay otras opciones en cuanto a extremos derechos, o por ejemplo Salah, o incluso Hansen. Pero bueno, como ya te digo, desconoce tu presupuesto, así que te recomiendo que pruebes a este Dembélé, que también va muy bien, 99 de ritmo, 97 de tiro, 95 de pase, 98 de regates, 5 y 5, tiro de calidad, regate veloz, centros en plus. Bueno, obviamente esta carta de Dembélé, que es una cartaza que va absolutamente de locos. Así que nada, esta sería como queda tu platillaron, la pondrás por aquí abajo por los comentarios que te parece, si te gusta o no. Y como siempre digo, si queréis quedarse y continúe, pues nada, eso, recordad darle like, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Y nos vemos en la próxima, chao, 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 chao.